Hola a todos, en la SEC te lleva a la AJA 2021 vamos a comentar un estudio que trata sobre Milbexian en la prevención del tromboembolismo venoso en pacientes sometidos a artroplastia de rodillas de manera lectiva. Este estudio se llama Axiomatic TKR y será publicado de manera paralela en el New England. Para comenzar, Milbexian es un inhibidor potente y específico del factor 11A. Presenta una rápida absorción tras la administración oral y tiene una vida media de entre 8 y 14 horas en pacientes sanos. Se metaboliza a nivel hepático y tiene un aclaramiento inferior al 20% renal. Por otro lado, el papel del factor 11 a nivel del tromboembolismo venoso posoperatorio es incierto, si bien sabemos que la reducción de los niveles del factor 11 preoperatorio y la inhibición de este factor posoperatorio ha demostrado ser superior a la noxaparina en la prevención del tromboembolismo venoso. Sin embargo, la inhibición posoperatoria fue no inferior. Este estudio pretende demostrar la hipótesis de que Milbexian puede reducir la incidencia de tromboembolismo venoso posoperatorio en pacientes sometidos a artroplastia de rodilla lectiva. Los investigadores del estudio definieron como criterios para probar la eficacia, bien una respuesta dosis dependiente significativa en los pacientes tratados con Milbexian dos veces al día o bien una reducción significativamente inferior al 30% del tromboembolismo venoso en pacientes tratados con Milbexian dos veces al día. Se estableció en 30% la tasa de tromboembolismo venoso como aquella tasa que podía aparecer en pacientes no tratados. Aquí podéis ver el diseño del axiomatic TKR. Se trata de un estudio aleatorizado en fase 2 prospectivo con grupos paralelos en el que se comparan diferentes dosis de Milbexian oral frente a noxaparina subcutánea como trombo profilaxis tras artroplastia de rodilla electiva. Era un estudio abierto para la asignación de Milbexian versus enoxaparina pero ciego para las diferentes dosis. A todos los pacientes se les empezaba el tratamiento entre las primeras 12-24 horas y se trataban hasta los 10-14 días a los que se realizaba una venografía. Toda sospecha de tromboembolismo venoso o bien eventos hemorrágicos eran adjudicados por un comité ciego. Se incluyeron 1.242 sujetos que fueron autorizados a diferentes dosis de Milbexian entre 25 y 200 bien una vez al día o bien dos veces al día versus enoxaparina 40 miligramos subcutáneo. Como podéis ver el objetivo primario de eficacia fue la presencia de tromboembolismo venoso bien asintomático demostrado por una venografía bien confirmado o bien muerte por cualquier causa y el objetivo de seguridad principal fue cualquier tipo de sangrado. Aquí podéis ver las características basadas de los pacientes y cómo los grupos estaban emparejados. El porcentaje de pacientes incluidos que eran femeninos estaba en un torno al 70% con una edad media en torno a 68 años. Como podéis ver aquí presentamos los resultados de este estudio y podéis observar que los dos criterios de eficacia se alcanzaron en este estudio. Por un lado los pacientes que se trataban con Milbexian dos veces al día presentaron una menor tasa de tromboembolismo venoso, un 12% que fue significativamente mejor que el establecido en torno al 30% de pacientes no tratados y por tanto mejor que el 21% de pacientes que presentaron tromboembolismo venoso en los pacientes tratados con enoxaparina. Además podéis ver que la respuesta fue dosis dependiente en función de la dosis de Milbexian administrado a mayor dosis menor porcentaje de tromboembolismo venoso. Además esta diferencia dependiente de la dosis fue significativa a partir de 50 miligramos tanto una vez al día como dos veces al día. En cuanto a los resultados y los objetivos de seguridad podéis observar que no hubo diferencias significativas en cuanto a la tasa de sangrado de cualquier tipo, tampoco sangrado mayor ni efectos adversos importantes. No se observó una relación dosis-respuesta en cuanto a los eventos homorragicos. Como era de esperar, con la inhibición del factor 11 se produce un ligero aumento prolongación del TTPA pero esto lo importante es que no se asoció a mayor riesgo de sangrado. Podemos concluir que el factor 11 es un mediador importante en el tromboembolismo venoso posoperatorio. La inhibición posoperatoria de este factor con Milbexian oral es efectivo en la prevención del tromboembolismo venoso y se asocia además a bajo riesgo de sangrado. Milbexian es un nuevo anticoagulante prometedor actualmente en evaluación para la prevención secundaria del accidente cerebrovascular. Con esto concluimos los resultados del estudio Axomatic TKR. Puedes continuar viendo otros vídeos de la SEC te lleva a la AJA 2021. Gracias por ver el video.